Hola amigos, nuevamente. Bueno, como charlábamos hace un ratito, hay miles de miles de animales sin hogar y eso es lo lindo del programa que tenemos al aire con Marti Graf, de Adoptame, que aparte solemos contar historias muy lindas, que en este caso es una historia exitosa porque conocimos a Bat y ahora vamos a conocer a su nueva familia. También tiene una nueva baticueva que le trajeron, que la verdad está todo divino. Bueno, bienvenida María Rosa, bienvenida Net, bienvenida Marti a vos también. Bien, primero charlar con ustedes. Cuéntenos cómo fue el proceso de adopción. Bueno, ella quería tener perritos y me decía, dale, dale, quiero tener perritos y miré la tele y vi el espacio Adoptame y dije, bueno, ahí, ahí está bueno. Entonces esta me comuniqué y tal, le conté a Ana María, que fue la que me atendió, cuál era nuestra familia y cómo vivíamos y ella nos dijo, nos mandó la foto de Bat y de Villera porque queríamos tener dos y este, y a Anet los amó. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cuando los elegiste? Y en realidad nos mandaron fotos de ellos dos y yo, o sea, le dije a mi madre, anda porque quiero eso. No me los quiero perder. Claro, sí. Son muy lindos. Y fuimos, fui yo en realidad y hablé ahí y nos dijo, no, nosotros queremos ver dónde van, cuál es la familia que los va a tener, dónde van a estar y bueno, y lo trajeron el sábado a los dos. Del refugio vinieron a ver entonces, a conocer tu casa. A conocer y bueno. Y está buenísimo destacar la humanidad de ellos más allá de adoptar, de adoptar dos, adoptar a ellos dos que estaban juntos en el canil, ¿no? Que eso también es importante, que acá tienen un espacio grande para poder, este, bueno, jugar y estar y no es lo mismo un animal solo que dos. Así que también eso está buenísimo. Un aplauso porque esto es el ideal de familia, ¿no? Sí, se llevan bien, ya se les ve el carácter como es, juegan, y bueno, están castrados, dicen, están vacunados, o sea... Ya los entregan pronto. Pronto, sí, divino, divino. ¿Cómo va la primera semana? Ellos se adoptaron, el primer día después que se fueron, ya ellos empezaron a alfatear todo, a reconocer, ya se nos acercaban, se dejaban acariciar. ¿Son bandidos? Sí, sí, totalmente, totalmente. Miren esto, son muy mimosos. Muy mimosos y se los ve jugar siempre solos, que se las arreglan también, ¿eh? Cuando están ahí dándole mimos, entre ellos se entretienen. Corren, este, siempre están de guardianes, son, o sea, se ponen ahí en la puerta de la cocina, nos cuidan. Marti, ¿qué te genera ver que Adoptame logra cosas así? Y bueno, es como parte del eslabón, ¿no? Somos el nexo, o sea, la idea de Adoptame siempre fue acercar animales que necesitaban una familia, a posibles familias como acá, este es el caso. Y también promover los valores de la adopción, que es lo que a nosotros siempre también nos importa. Y recordar que así como Bat y Villera, hay muchas historias de Adoptame. Estamos hace más de tres meses con este proyecto, bueno, que ya es una realidad. Y bueno, y en realidad pueden entrar a ver porque hay muchas historias, contamos un montón de historias y otras que faltan todavía por salir al aire. Y que se acerquen, que vean, si están ahí con esa idea de qué pasaría si puedo adoptar. Que siempre es 100 veces mejor adoptar que comprar. Cuando uno compra, no solo por el hecho de lo que implica en general que uno no va a comprar amigos, sino que está bueno darle una oportunidad a un animal que por ahí no la tiene. Y además hay todo un mercado por detrás de lo que son los padres de las crías que estás comprando, que en general no se ve. Y hay un gran mercado también de animales respecto a eso. Y sobre todo también lo agradecidos que son los animales con su nueva familia. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tampoco tratamos de hacer la polaridad, cualquier cosa es bienvenida. No todo el mundo puede tener animales, lo que pedimos es que tengan animales con conciencia. Y como decimos siempre, y siempre se puede hacer algo, ¿no? O sea, a veces capaz que no es adoptar, pero capaz que es darles de comer a un animal que está en la calle, o castrar, o ir por la vida como que promoviendo un poco eso. Y bueno, cuando tenemos estas historias nos llenan de felicidad y por eso las queremos compartir. Anet, ¿ustedes notan lo agradecidos que son con la familia, los perros? Sí, cada vez que estamos ahí o salimos o para afuera ellos vienen enseguida. Son guardianes también, las cuidan. Sí, y los abrazan y yo qué sé. Son tiernos, son cariñosos. Y se portan bien. Un poco bandidos, un poco bandidos, pero se están... Ya hay una planta que la quedaron. La quedó la planta, pero lo bueno es que en este hogar por lo menos tienen muchas plantitas, así que no perdieron el verde. ¿Les recordamos, Marti, las redes para ver los otros programas de Adoptame? Está saliendo, supongo, en pantalla, va a salir en pantalla, pero si no, en la página de Tele12, barra Adoptame, están todas nuestras historias ahí, semana a semana. Tenemos nuevos capítulos. Que se animen, que se fijen. En cada capítulo de Adoptame tratamos la historia de un animal diferente y aparece un teléfono de los diferentes refugios para conseguir. Entonces, capaz que hubieron una historia y les gustó una historia o no. O tal vez simplemente es un nexo para que ustedes se comuniquen con algún refugio y de ahí les faciliten estas millones de oportunidades y estrellitas que están acá y que se merecen una familia y nos alegran a todos. Hablar también de lo divertido que es ver el programa Adoptame, porque como que recrean personajes en Los Perros. El personaje de Bat era muy bueno, que también está acompañado por su amigo Robin, que siguen al refugio. Así que si quieren, también se pueden acercar a conocerlo a él o a otros. Y gracias a todas las figuras que nos prestan su voz para contar las historias en Adoptame también, porque les pedimos a diferentes figuras y famosos que nos hagan los doblajes y eso también lo hace muy divertido. Y es una forma de contar sus historias de otra manera. La verdad que sí, a ustedes les gustó mucho ver la historia de Bat, me contaban. Me encantó y después le mandaba a todas mis amigas los dos videítos, viste, como la historia. Claro. Cuando estaban Bat y Robin y después del nuestro, que está un amigo con todo, lloraba, lo miraba y como que... En este caso la sugerencia que te hicieron desde el refugio era adoptar también a un varón y una hembra, ¿verdad? Sí, sí, porque dice que juegan, que no se pelean y tal. Y por ahora funciona bien. Funciona, funciona. Y se conocen y ella es como que ladra más, está más atenta y él va y mira a ver si da como para ladrar o no. ¿Ustedes recomendarían la opción de adoptar, de tenerla presente? Sí, además si tenés un terreno grande así donde puedan estar, es más lindo dos que... Obvio, obvio. Y ellos también tienen un común diálogo entre ellos, ¿no? Sí, obvio, una comunicación. Alguna comunicación y... Y los valores, el importante es que los valores se contagian y eso también es lo que... De a poquito, capaz que uno sin querer queriendo, pero de a poco dando el ejemplo. Anet también, que es un adolescente, sus amigas, de a poquito hay un montón de cosas que van resonando. Amigas que han venido todos a conocerlos, todos van a tu casa y yo a tu casa y todos lo quieren conocer. Y yo digo, bueno, desde la reja ustedes primero saluden y después entran. Claro, obvio. Ellos ya son de la casa, ya son de la familia, entonces... Se desagrandó la familia, qué divina noticia. Qué divino, Marti, para vos ver que Bat tiene un nuevo hogar. Ella insistió, la adolescente. Y viene Anet ahí, con la posta para traer a dos amigos nuevos a la casa. Se dio cuando vimos el espacio y adoptamos, y yo digo, esto está bueno, vamos a probar. Y vale la pena, y para toda la vida, para toda la vida. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a las tres. Bueno, qué divino verlos corretear por acá. Se están cruzando aparte con algunos amigos que están del otro lado de las rejas, que están muy ansiosos también por ir a jugar. Ahora sí que les vamos a dar, es un momento de recreo, Bat, te dejamos tranquilo. Muchas gracias por recibirnos y ojalá surja así como decían. Y mostrar a él, porque también cuando fui a ver había una cantidad de otros perritos que te daba ganas de llevarte más, pero está, digo... Lo importante es hacer algo y de a poquito, bueno, es eso, y todas las personas que estén interesadas, que se acerquen, y bueno, el canal que también tiene esta gran parte humana, y que por suerte podemos ser parte de eso y promover estos valores que es la adopción. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias chicos, seguimos con ustedes y nosotros nos vamos de recreo acá a chistrar con los amigos del barrio. Gracias a María Rosa y a Anet por la iniciativa de adoptar, y también divino el trabajo de los refugios también, porque no es solo decir, bueno, hay alguien que quiere adoptar, bueno, conocer, cómo es el hogar y todo, porque también no es cuestionable. Totalmente. Me lo saco de arriba de refugios, no, quieren saber dónde van a ser adoptados, el hogar donde van a estar, así que divino el trabajo que hace en el conjunto, es la forma. Bueno, muy bien, me voy a parar y a mostrar el look del día de hoy y agradecer como...